Hoy es una charla curiosa, ahí me dicen, queremos que des una charlita sobre recepciones en estático en movimiento. Digo, vale. Y ahora vamos a lo que yo os digo en los cursos, pregunta de examen. ¿Qué tengo que trabajar antes de ponerme a hacer ejercicios de recepciones en estático o en movimiento? Pregunta de examen, o sea, esto puede ser la pregunta del próximo examen, como la del cambio entre las piernas. Pases, agarre, control de balón, paradas, pivotes, arrancadas. Todo eso solo para recibir. Luego después de recibir, pues tiro o voto, o sea, que luego encima tenemos más cosas. O vuelvo a pasar. Si vuelvo a pasar, pues igual, otro pase, otro agarre, otro control de balón, otra parada, otra arrancada. Es decir, os lo digo en los cursos y además es que luego en esas preguntas se nota quién lo piensa y quién no lo piensa. Que yo no puedo llegar a un día del entrenamiento y decir, hoy voy a trabajar recepciones en movimiento. Y no te planteas si tus jugadores o tus jugadoras están realmente preparadas para trabajar recepciones en movimiento. Si les has preparado tú o el entrenador del año pasado. Entonces primero hay que hacer un pequeño test de qué condiciones tienen. Porque entonces el ejercicio que tú plantees, aunque el ejercicio sea bueno, puede ser un fracaso total. Y es un fracaso porque es un ejercicio bueno y lo intentas hacer con jugadores que no están todavía preparados para hacerlo. ¿Vale? Entonces, aquí hay otro problema. ¿Qué corrijo de todo esto? ¿No? Siempre decimos que cuando planteamos un ejercicio hay que poner un objetivo de corrección. Pues voy a corregir esto y esto. Porque no puedo corregir todo lo que tiene ese ejercicio. Y aquí lo vais a ver. Entonces, yo le voy a prestar especial atención a los pies y al cuerpo. ¿Vale? Pies y cuerpo. Obviamente los brazos van enganchados al cuerpo. ¿Vale? Pero no voy a prestar atención ni a pedir el balón. Yo me imagino que estos chicos piden la pelota cuando la quieren. ¿Vale? No le voy a prestar nada de atención, salvo que vea alguna cosa muy grave a los pasadores, al pase. ¿Vale? Es que si nos paramos con el pase no vamos a avanzar del ejercicio 2 probablemente. ¿Vale? Y por supuesto no voy a prestar nada de atención a lo que hagan después de recibir. No me refiero al trabajo de pies que hagan después de recibir. Me refiero a lo que hagan después. Si hay tiro, pues hay tiro. Si hay entrada a canasta, pues hay entrada a canasta. ¿Vale? O sea que no nos vamos a parar a corregir nada de esto porque entonces sería imposible avanzar. ¿Ok? Por lo tanto, trabajo de pies. Trabajo de pies. Sí que vais a ver que en todos los ejercicios hay una pequeña cinta de recepción, un trabajo previo, un pasito pero más que nada es para acostumbrar a los jugadores a que no pueden ir a recibir desde aquí. Pues yo quiero ir allí. Pues nada, primero una pequeña cinta. No hace falta que sea muy grande. Y ya voy para allá. O quiero ir hacia allá, pues primero para allá y luego hacia aquí. ¿Vale? Ahí sí que vamos a insistir porque sigue siendo trabajo de pies. Y luego vamos a insistir en el que es el principal fundamento para jugar este deporte. La flexión. ¿Vale? No van a poder hacer buenas paradas o no van a poder hacer buenas arrancadas, o sea, recibir y tener ventaja sin una flexión adecuada en algún momento. ¿De acuerdo? Yo he estado aquí ahora viendo entrenamientos antes de empezar y he visto tres entrenamientos, unos 45 o 50 minutos y correcciones sobre ese detalle muy pocas. Se preocupaba mucho, pues eso, de los que estaban entrenando el pase, el pase. Los que estaban entrenando, pues un poquito ocupar espacios, ocupar espacios o... Pero no se corrige. Os lo digo en los cursos, la gente no lo corrige. No lo corriges hasta que porque no se hace, has perdido un balón. Y entonces dices, no, joder, flexiona. Y luego para defender, ahí, para defender sí se corrige. Pero es que para atacar es casi igual de importante. ¿Vale? Bueno, pues que nos quede claro que vamos a meternos en un berenjenal donde hay que dominar muchos fundamentos. ¿Vale? Pero digamos que si tenemos que poner especial atención en solo uno, solo un fundamento, ¿cuál creéis que sería? Solo uno, digamos. Venga, el más importante de todos los que he dicho para trabajar hoy. ¿Cuál creéis que sería? ¿Cuál sería? Posición de que... Hombre, está claro que hay que ir a recibir donde saques ventaja. ¿Vale? No vamos a meternos en temas tácticos y de espacio, aunque los ejercicios sí que están diseñados un poco reales. A nivel de técnica individual, ¿cuál creéis que va a ser el fundamental? El agarre forma parte del pase, completamente. ¿Paradas? Las paradas. Las paradas. Que es ese otro fundamento que no trabajamos mucho. Vamos a empezar calentando. Vení, chicos. ¿Tenéis un balón cada uno? ¿Sí? Vale, pues vais a ir lanzándoos la pelota, ¿vale? Por todo este trozo. Da igual la dirección. Podéis ir hacia ellos, podéis ir en diagonal, podéis ir como queráis. Con parada en dos tiempos. Y cuando cojáis el balón, podéis poneros en posición de tiro, en posición de bote o lo que queráis. Me da igual. Y luego os volvéis a tirar la pelota. Vais cambiando direcciones, ¿vale? No empecéis todos en el mismo sitio. Iros tres para allá, tres para allá, tres al fondo. ¿Vale? ¿Entendemos el ejercicio? ¿Sí? Voy tirando el balón y voy calentando piernas. Paradas en dos tiempos. Venga, vamos allá. Dos minutitos, ¿eh? Nada más. Venga, venga, venga. A vuestra bola. Y quedaos paraditos ahí un segundo. Vamos calentando un pie y otro. Venga. Vamos a tirar el balón un poquito lejos. Que no lo tengamos al lado. ¿Vale? Que tengamos que ir a por él. Bueno, pues bastante bien. Bastante bien. Parad. Quedamos un poquito aquí. Muy bien. Déjame un balón. Mirad, bastante bien porque prácticamente todos, todos atacan. Atacan el balón con el cuerpo. No ha habido ni uno solo que haya cogido el balón con los brazos estirados. Ni uno. Todos se han acercado al balón acercando el cuerpo y brazos flexionados. ¿Vale? Eso hace que no pierdan el equilibrio. Si en una recepción va muy largo, si voy con brazos estirados, me voy a ir fuera de mi zona de equilibrio. Voy a tener que estirar el cuerpo. Y entonces voy a caer un poquito pues hacia adelante o hacia un lado, hacia donde sea. ¿Vale? Entonces, esta tontería, esta tontería, hacerla el próximo día con vuestros equipos. ¿Vale? Tirar un balón lejos y que tengan que ir y parar en dos tiempos. Y el balón que lo pongan donde quieran. Y fijaos en todos los jugadores que van a ir con los brazos estirados. Y que van a perder un poquito de equilibrio. Aunque luego se lo lleven. Aunque luego se lo lleven. Pero van a perder equilibrio. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar cuando hacemos paradas en dos tiempos, que es en lo que nos vamos a basar sobre todo hoy, es eso. Bueno, o en un tiempo. Yo me acerco y luego me paro. ¿Vale? No me acerco, estiro los brazos, pego un salto enorme y luego me paro. Voy a perder equilibrio. La inercia me va a matar. ¿Vale? Entonces, punto número uno. Para toda la sesión. Aunque perfecto porque lo habéis hecho bien. Para toda la sesión. Ataco todos los balones. Ataco, voy a por ellos. Con el pecho. Y luego, obviamente, cuando los tengo al lado del pecho, hago la parada. La que toque hacer. ¿Vale? Lo tenemos claro. Perdona. Bueno, pues nada. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Muy sencillito. Si nos vamos a hablar de paradas en dos tiempos, vamos a ir de muy fácil a un poco más complejo. Entonces, tenemos que ir a cositas básicas. ¿De acuerdo? Cositas muy básicas. Esto lo habéis hecho mil veces. Muchísimas veces habéis hecho esto. Entonces, jugador con balón. Hacemos dos filas. Esto, por supuesto, lo duplicaríamos en un entrenamiento. O si tenemos seis canastas, pues, total, con que haya dos personas por canasta y un balón sería suficiente. Y sin balón, la mitad del equipo aquí. ¿Vale? Entonces, vamos con el primero. Lo hemos hecho muchas veces. Simplemente vamos a trabajar un poquito y ya está. Paradas en dos tiempos. Tenemos interior-exterior, exterior-interior. ¿Vale? Y vamos a parar. Entonces, estamos aquí en esquina. Estamos aquí en esquina. Vamos a meter ahí al jugador. Tú estás en el cono, ya con balón. Ahí, en triple. Y simplemente vas a dar un botecito. Y vas a dar un pase. ¿Vale? ¿Ok? Y lo único que vamos a hacer es meter pie interior hacia adentro. Pie exterior para equilibrar. Y tirar. ¿Vale? Muy sencillo. Previa cinta de un apoyo. Ahí, pum. Salimos. Pedimos balón. Flexionado. Cerca del cuerpo y demás. Esto ahora es mucho más fácil que hace un año y medio. ¿Por qué? Antes, y no es que yo quiera hablar del paso cero, pero hay cosas que sí nos facilita. Antes había que saltar. Pásamelo picado y que me llegue a buena altura. ¿Vale? Pero picado. Antes había que saltar. Porque si yo cogía este balón, si yo hacía contacto con este balón con el pie de atrás aún en el suelo, esto era el primer paso, esto era el segundo y esto es el tercero. ¿Vale? Lo podéis hacer saltando, lo podéis hacer sin saltar, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es pararse. Llegar aquí, nos meten este pase, bote y pase. Hay que dar un bote para acercarnos, ¿vale? Bote para acercarnos, pase. Flexionamos y tiramos, ¿vale? Venga. No, pase normal, el picado era para mí. Venga, va. Eso es. ¿Veis? Ahora ya con el paso cero eso ya no son pasos. Vamos a ir a por el balón, cerquita con el cuerpo. Metemos el pie, chicos. Metemos el pie derecho. Talonamos. Talonamos. Vale, para. Para. Entonces, primeros errores. Los tres primeros lo hacen bien, lo hacen bien. Llegan con talón, que es lo que nos va a permitir pivotar. Es lo que nos va a permitir pivotar el cuerpo. Y ya, hay tres jugadores que llegan con punta. La punta se clava y ya no puedo caminar. El talón apoya y puedo caminar. Y no solo puedo caminar, puedo orientarlo. ¿Vale? ¿Ok? Entonces. Lo hacemos desde este lado para que no molestéis allí. Balón aquí. Y aquí ahora izquierda a derecha. Y así ahora estos ven. ¿Vale? Igual. Izquierda a derecha. Una cosa. El cono está ahí. El cono está ahí. Podemos recibir aquí. Podemos pedir el balón un poquito más adelante y recibir un poquito más frontal. ¿Vale? Esto sería más fácil. Arriba el ángulo se reduce. Sería más complicado. ¿Por qué? Porque esto sería como rizar y ya tengo los pies de cara al aro. Luego es muy fácil talonar. Pero si yo quiero recibir en este ángulo. Tengo que talonar muchísimo mejor. ¿Vale? Porque realmente mis pies están mirando al pasador. No están mirando a la canasta. ¿Vale? Pues venga. Pequeña cinta. Pequeña cinta ahí. Y ataco. Venga. Talono. Pie izquierdo. Eso es. Perfecto. Venga. Izquierdo-derecho. Interior-exterior. Interior-exterior. Meto bien el pie. Lanzad bien el pie hacia adentro. Eso es. Sí, no os preocupéis. Venga. Si pasáis al número, si pasáis al número no hay problema nunca. Él ya cogerá el balón como le venga bien. Eso es. Bien. Fijaos en este pie de fuera. En este pie derecho. Esto antes eran pasos. Antes era muy complicado hacer esto bien. Había que saltar. Era como si fuera una entrada a canasta. Una entrada a canasta en donde te parabas en dos tiempos. ¿Vale? Bueno, pues sigue valiendo. Sigue valiendo. Y ahora tenemos ese apoyo. Vale. Perfecto. Ok. Quédate quieto. Recibe y quédate quieto. Recibe y quédate quieto. Vale. Recibe y quédate quieto. Uno más. Recibe y quédate quieto. Parada en dos tiempos. Recibe y stop. Vale. Y ahora, en vez de tirar, vamos a salir. ¿Vale? Vamos a salir. Vamos a hacer esa parada. Vamos a cintar y vamos a salir directo. Pero, perdón, directo. Con pierna derecha. Pero vamos a salir con mano cruzada. Va a reducir la posibilidad de hacer pasos. ¿Vale? Entonces, el ejercicio sería este. Yo vengo y voy a salir ahí. Y finalizo. ¿Vale? Finalizáis como queráis. Queda claro esto. Recibo izquierda-derecha. Cinto. Y la mano. ¿Sois diestros todos? ¿Quién es zurdo? Vale. No pasa nada. No digo porque tu mano de apoyo es la derecha. Los diestros. La mano de apoyo. Bajamos. Y lanzamos balón muy cerquita. Como si fuera un cambio de mano por delante. ¿Vale? Evitamos hacer muchas veces más pasos que si yo hago esto y voto con derecha y pierna derecha. Es mucho más rápido la otra. ¿Vale? Venga. Vamos allá. Vamos complicándolo un poquito. Eso es. Hay que pintar el tiro. Hay que pintar el tiro. Eso es. Hay que pintar el tiro. Bien. Venga. Pasad al cuerpo. No paséis dentro que está la defensa. Si queréis elegir un lado, el pase tiene que ser fuera de la defensa. Eso es. Muy bien. Izquierda-derecha. Interior-exterior. Bien. Interior-exterior. Venga. Bien. Subido un poquitín el balón hasta el hombro. Eso es. Bien. Bien. Stop. Para hacer este ejercicio bien sí que habría que corregir la recepción. Pero lo que es la recepción, el agarre. Tiene que ser un agarre... Tendría que ser un agarre ascendente. ¿Vale? Porque así no tenemos que modificar nuestros brazos para hacer la cinta. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí y me dan la pelota, tendría que hacer un agarre ascendente para que cuando llegase más o menos a altura de hombros, altura de barbilla, apoyase el otro pie y saliera. ¿Vale? Uh, se me fue. ¿Ok? Entonces, idea. Izquierda-derecha ascendente y cuando estoy subiendo lanzo ese pie y le persigue la pelota. ¿Vale? Lanzo ese pie y le persigue la pelota. Dice la norma que si suelto el balón de las manos antes de mover el pie de pivote, yo lo suelto antes de mover el pie de pivote, ya no son pasos. O sea, hay mucha ventaja que coger aquí, ¿eh? Yo suelto la bola, he tirado la pierna derecha y luego va el pie. Luego va ese pie. Deshago los pasos al cambiar de mano por delante. Subo y lo dejo caer. Dedos arriba, dedos abajo. ¿Vale? Va. Venga. Interior-exterior. Eso es. Interior-exterior. Dedos arriba, dedos abajo. Más cerquita. Hay que rodar el balón. Hay que rodarlo. Hay que subirlo. Lo subo ascendente. Y abajo. Eso es. Vale. No está mal. Bueno. Pues eso, un poquito los detalles que habría que trabajar. Hemos pasado de la recepción interior-exterior para tiro, que era muy, muy, muy sencilla. Y esta se complica. Se complica solo con eso. Vale. Solo un detalle para vosotros, chicos. Stop. Stop. Vale. Sube para el tiro. Y vas a apoyar ahora el derecho. Es decir, tú has recibido sobre izquierdo. ¿Vale? Y mientras subes para tiro, vas a apoyar derecho. Pero no vas a apoyar el talón. Tampoco hay que ponerse de puntillas. Y luego si lanzo el talón. Freno con la parte delantera del pie. Y luego sí que lanzo el pie entero. Y ahora, lanzar. Es hacia vosotros. Es aquí. Ahí. No es ahí delante. Tenéis aquí al... Defiende. Tenéis aquí al que puntea. Si lanzo hacia adelante, le golpea. ¿Vale? Ahí. Hacia vosotros. Hacia el muslo. ¿Vale? Cuatro o cinco pases. A ver qué tal. Y cambiamos. Venga. Trabajo. Bien. Vale. Cuadrar los pies como si fuera un tiro. Hay que poner los pies a la altura de tiro. Una cosa es que no apoyemos el pie entero. Pero hay que apoyarlo en su sitio. Hay que apoyarlo en su sitio. Venga. Venga. Cuádrate. Esa es buena. Esa es buena. Venga. Perfecto. Recibe y quieto. Quieto. Nos vamos al revés. Espérate. ¿Dónde vas? Está ahí todavía. Vale. Nos vamos ahora al revés. Cruzada. O sea, yo recibo. Y... Cruzada. Y aquí sí que podéis usar cualquier mano. La derecha o la izquierda. Vamos a empezar con la izquierda. ¿Vale? O sea, tú has recibido. Cintas. Y cruzas. Y vuelves por el lado izquierdo. Vienes del lado izquierdo del ataque. Parece que vas al derecho. Y vas por el lado izquierdo del ataque otra vez. ¿Vale? ¿Ok? Venga, va. Juega, juega, juega. Juega. Tú juega ya. Hazte... Bueno. Te han quitado el sitio. Venga. No, no, no. Pero hay que meter el pie dentro, ¿eh? Tenemos que seguir metiendo el pie dentro. Eso es. Ahí dentro. Ahí dentro hay que recibir. Por aquí no podéis. Ahí dentro. Izquierdo o derecho. Finta de tiro. Armo para el tiro. Stop. Mira. No fintéis el tiro. Pero armad. Armad el tiro. ¿Vale? Es decir, no hagáis luego... Esto. Pero colocad el codo para armar el tiro. Vosotros mismos. No es una cinta de tiro. Es yo recibo. Voy a armar. Voy a armar. Y salgo cruzado. Pero hay que... Hay que iniciar el hecho de armar el tiro. ¿Vale? Venga. No os dejéis la pelota en la barriga. Hay que armar el tiro. Eso es. Muy bien. Talón, punta. Talón, punta. Arma el tiro. Talón, punta. Pie dentro. Pie dentro. Vale. Espera un segundito. Ahora. En vez de esquina, venís desde 45. ¿Vale? Para la salida cruzada es más cómodo. Porque están prácticamente orientados y no tienen que cambiar tanto el ángulo. Entonces, ellos hacen una pequeña cinta, como si iniciaran un corte, suben y van prácticamente en horizontal. Entonces, cuando llegan, es muchísimo más fácil. Estás un poquito más lejos, pero es más fácil. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, la idea es, la idea es, subimos hasta el cono y atacamos el pase en horizontal. Es decir, el pase viene por aquí, lo atacamos para irnos cerca del aro, cerca del aro, traernos al defensor cerca de la línea de aro y atacar con espacio de la posible cinta de lado fuerte. ¿Vale? Del defensor de la esquina. ¿Ok? Venga. Vamos. Finto un poquito. Nada, un apoyito. Un apoyo. Apoyo. Y ataco. Eso es. Venga. Izquierda, derecha. Talón. Talón, chavales. Talón. Talón, punta para adentro. Talón, punta para adentro. Mete el talón. Esa es buena. Arma. Pies muy separados. Pierde equilibrio. Venga. Cuidado con los pasos. Bien. Buena esa. Esa ha sido buena. Cinco. Bien. Talón interior. Meter el talón. Meter el talón. O sea, para. Venid más despacito. Más despacito. ¿Vale? Más despacio. Coged bien el movimiento. Finto. Ahí vengo y esta pierna tiene que ir allí. No llegar a la línea amarilla, pero tiene que apuntar a la línea amarilla. ¿Vale? Entonces yo vengo aquí, llega el pase. Ahí. Ahí. Apunta. No se queda así. ¿Vale? Acaba aquí, orientada al aro. Puedo pintar, puedo salir como antes, puedo salir aquí y puedo hacer más cosas. ¿Vale? Ahora vemos qué más. Venga. Vamos. Meter el talón bien. Eso es. Venga. Obviamente los pases deberían ir todos a la altura de los hombros, que es donde el jugador va a llevar la mano. ¿Vale? Venga, pedimos ese balón con mano derecha o con las dos manos. Bien, eso es. Pedimos ese balón o con la mano derecha o con las dos manos. Mostradle sobre todo por la altura, la altura del pase. ¿Dónde la queréis de altura? Él ya sabe dónde la queréis. Pero a qué altura, pero a qué altura, ¿a qué altura de vuestro cuerpo? ¡Vale! 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 Es una situación en donde llevo al defensor tan pegado, tan pegado, que la opción buena no va a ser girarse a canasta. Va a ser darle la espalda a canasta. Es decir, llevo al tío tan pegado, tan pegado, tan pegado, lo llevo tan pegado que no debería pasarme el balón. Punto número uno. No debería pasarme el balón, pero esto pasa, esto ocurre. Viene muy, 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 muy pegado. Y claro, él pasa el balón como si no hubiera defensor. El balón va a venir por aquí y tú, si te adelantas y metes ahí la mano, lo vas a robar. ¿Vale? Entonces vamos a cambiar pies. Vamos a cambiar pies. Exterior, interior y vamos a seguir pivotando hacia adelante. Lo que pasa es que ahora hacia adelante es hacia mi canasta. Pivote ofensivo. Entonces voy a proteger con los hombros y con la espalda el que él pueda meter la mano. Bueno, tíralo picado porque va más despacio. Me persigues andando, andando, picado. Hostia, yo veo que viene y tú habrías venido aquí a robar. ¿Vale? Habría venido aquí a robar. Por lo menos habría metido aquí la manita. ¿De acuerdo? ¡Ojo! No puedo moverlo, serían pasos. ¿Vale? Puedo salir y ya libero pie de pivote con mano izquierda. O si me he quedado bastante amplio de piernas, ven conmigo e intenta como si fueras a robar. Llegamos. Puedo salir con la otra mano. ¿Vale? Entonces vamos a jugar esto. Vamos a ir a por ese pase. Vamos a hacer el mismo tipo de recepción. Es decir, talono, talono y giro, pero ahora es con el pie de fuera. Pie de dentro, pie de fuera. Y voy a atacar en el reverso. O con la mano izquierda o con la mano derecha. Repito, situaciones donde tengo al tío tan pegado que si fuera hacia adentro me la quita. ¿Vale? Venga, hacedlo despacito. Es derecha, izquierda. Acabo mirando para allá y ataco por izquierda. Va. Despacito para cogerlo. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Piernas separadas para tener fuerza para arrancar. No, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Tienes que mirar hacia allá. Eso es. Eso es. Mirando hacia acá después. Bien. Perfecto. Venga. Muy buena. Vaya pedrada que la has tirado. Venga, dad buenos pases. Dadlos. Para un segundo. Siempre que el pase sea un problema en un trabajo de recepciones, lo damos picado. No vamos a dar un pase picado ahí. Lo sé. Y menos de 45 a 45. Lo sé. Pero estamos aprendiendo a hacer esa parada con ese tipo de salida. Lo más importante es coger la pelota y jugar a partir de ahí. Y un pase picado es más fácil de prever que un pase tenso. ¿Vale? Entonces, yo le tiro el pase picado y él lo ataca. Él lo ataca. Lo ataca. Lo ataca con toda la fuerza ahí. Fijaos la separación. Es que tengo que frenar. Es decir, es como si fuerais a robarlo. Dices, hostia, que me lo quitan. Y luego hay que frenar. Y flexión. Y desde la flexión. O sacar bote aquí protegido. O si el tío se ha pasado muy de largo, sacar bote ahí. Y ese bote es ganador. Ganador. ¿Vale? Venga. Vamos. Lanzo pierna derecha. Es derecha, izquierda, mirando para allá. Eso es. No muevo derecha. Derecha, izquierda. Bien. Derecha, izquierda, mirando para allá. Muy bien. Muy bien. Venga. Venga. Lanza la pierna. Eso es. Perfecto. Cuidado. Que se ha ido muy lejos. Venga. Venga. Aquí ya alguno inventa. Vale. Ok. Perfecto. Bien. Echaos todos para allá ahora. Todo el mundo se pone allí. Fila en esquina. Y vosotros con balón seguimos en 45. ¿Vale? Vamos a seguir viendo situaciones de recepciones. Situaciones de recepciones donde los talones son la clave de todo. Los talones para poder girar el cuerpo sobre los talones. ¿Vale? Pero ahora nos vamos a ir a una situación interior que se da en todos los partidos. Es decir, es un corte por línea de fondo donde metemos pase y tenemos un jugador que se planta a un metro de la canasta. ¿Vale? Y que se suele plantar así. Y que se suele plantar así, tal cual se ha quedado él. Y cuando aquí viene el colega de dos metros, pues tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas aunque el colega de dos metros llegue tarde. Porque si son dos metros y él recoge la pelota y se dispone a tirar, mientras él sube, el dos metros también sube y aparece el remate de voleibol. ¿Vale? Y no queremos voleibol. Queremos meter canasta o sacar la falta. Entonces, con lo que hemos visto, ¿cómo lo harías? O sea, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo le sacarías la falta a un dos metros que viene aquí a por ti y no ha comido en una semana? A ver. No, no hemos visto. Sí, fintas de tiro hemos visto, pero no. Estamos trabajando pies. Para atrás... No, para atrás no. Para atrás no. Lo mismo que hacéis... ¿Qué harías si recibieras aquí para tirarte la de tres? ¿Qué harías? Orientar los pies a laro, ¿no? Vale. Vamos a orientar los pies a la línea de fondo. Vamos a venir por aquí. Este es nuestro defensor, al que vamos a engañar. Vamos a venir aquí y nos vamos a ir por detrás. Nos van a meter un pase picado, muy recto. Que no entre en la zona. Que no entre en la zona. Aquí. Yo voy a meterme en la zona con el balón. Y ahora viene el dos metros. Ya no te apona tan fácil. Ya no te apona tan fácil. Y si viene a por mí, esto es falta. ¿Vale? Esto es falta. Pero si voy de frente, si hago una parada en dos tiempos, cutre, viene el pase. ¡Pum! Porque está de frente. No hay nada que le separe del balón. Nada. Aquí sí. Mi anchura de hombros, mi anchura de hombros, le separa del balón. Y no he votado. O sea, que aún podría jugar si Finto cae. ¡Pum! Bueno, esto es otro rollo. Pero ahora vamos a hacer esto. Voto. Pase durísimo picado. El balón viene aquí. Yo corto. Uno, dos. Oriento pies. Protejo un poquito. No me lo quito de encima. Protejo un poquito. Juego a tablero. ¿Vale? Vamos. Es la misma parada. La misma parada que en el triple. Talones. Talones. Hay que pasar fuerte, ¿eh? Vale, mirad. Se lo ponemos fáciles a ellos. Desde cabecera. Mano derecha. ¡Pum! Ahí. Ahora sí. El que sea zurdo, lo siento. Venga. Hay más diestros. Venga, vamos. Eso ahí. Hay que pintar, ¿eh? Y esperad a que se quiten. Pensad un poco en el tiempo. En el tiempo. Finto. Ahí arriba, como si fuera 45. Ahí arriba. ¡Pum! Espalda. Eso es. No hay que saltar. Hay que caminar. Derecho, izquierdo. Orientar. Y subir. Venga. Esperad, 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 esperad. Primero me desplazo. Aguanto el pase. ¿Veis? Por eso os decía. Trabajo de recepciones. Joder. Pues aquí tenemos curro. Timing. El bote adecuado para pasar. Su timing. El suyo. Su trabajo previo. Que no esperan. Estos ponen la directa y no esperan. Les da igual. Ellos han dicho. A mí me han dicho. Haz aquí una cinta y corta. Ya. Tú tienes que llegar ahí con el balón. Entonces, si el balón está sin salir de las manos, pues tendrás que esperar y luego atacar. Trabajo de pies. Es decir, no podéis poner la directa sin pensar en vuestra velocidad. Tenéis que coger la pelota, coger la pelota entrando aquí. Y la pelota viene aquí en vertical. Un pase vertical, perpendicular a la línea de fondo. No damos un pase aquí porque está el dos metros y lo roba. ¿Vale? Venga. Vamos. Flexionados para pasar. Flexionados para pasar. Bien. Bien la parada. Esperad. ¡Eh! No salgáis hasta que se quede libre. Venga. Vamos. Bien. Arreglado. Venga. He llegado muy pronto. Muy bien. Arriba. Eso es. ¡Olé! Muy bien. Venga. Muy bueno. Muy bueno. Venga. La derecha ahí, ¿eh? Que el de dos metros sigue por ahí. Venga. Vale. ¡Stop! Ahora, detalle. Detalle. Ellos ya se conforman con girar un poquito. En diagonal. No. En diagonal no vale. Hay que girar completamente. Hay que llegar aquí y ponernos perpendiculares a la línea de fondo. Tenemos que proteger con esto. Viene. ¡Pum! Y ganchito. Ganchito. ¿Vale? ¿Ok? Venga. Los pies apuntando a esta gente de aquí. Aquí, a estos. Que os vean los dos hombros. Va. Jugamos. Que os vean los dos hombros. Venga. Eso es. Los pies. Mejor. Venga. Casi. A ver. ¡Oh! Buenísima. Venga. Sigue. El pie izquierdo. Orienta a izquierdo. Bien. Pero te pasas. Te pasas. Cuidado. Tú ten en cuenta que aquí está el colega este. No puedes ir a sus dominios. Quédate en el tuyo. Venga. A ver. A ver. Muy bueno. Venga. Cuidado que estás. Estás dando un saltito y entonces no sabes con cuál caer. No saltes. Camina. 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 Lanza. Camina. Lanza. Bien. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Cuidado. Dos más uno. Sí, señor. Venga. Vamos. Eso es. Bueno. Vale, chicos. Echad un traguito de agua. Bien. Buen trabajo. Echad un traguito de agua. Bueno, pues parás en dos tiempos para recibir y clavarnos. Clavarnos. Clavarnos para tirar, salir directo, salir cruzado. Salir en reverso. Proteger. Cintar debajo del aro. Botar. Volver a pasar. Pero buenas paradas. Buenas paradas. Que aseguren que me quedo la pelota. Que aseguren que me acerco donde yo quiero. O me alejo de donde yo quiero. O no me acerco donde no quiero acercarme. O mejor dicho, donde no debo acercarme. Por ejemplo, aquí ha habido varios jugadores que se han ido casi a aro pasado. Vale. Tenemos que suponer siempre que hay ayuda de lado débil. Si no la hay, pues genial. Me voy a aro pasado y la hundo con la izquierda. Vale. Pero hay que suponer que hay ayuda de lado débil. Por eso, ni el pase va hacia adentro, ni el jugador sale de su espacio de lado fuerte. Línea de aro, recepción lado fuerte, ayuda lado débil. ¿De acuerdo? Por supuesto, si aquí viene la ayuda, también puedo sacar el balón para un tiro de tres. ¿Vale? Bueno. Muchísimas opciones. Pero son opciones que genera la parada. Si los jugadores no aprenden a parar y siempre, siempre actúan en movimiento, se pierden muchos balones. Muchos. ¿Vale? Porque la parada lo que te hace es ver. Ver. Y una vez que ves, decides mejor. ¿Vale? Cuando uno recibe en movimiento, tiene que ser porque tiene muy claro que hacia donde se va a mover no hay ningún problema. O porque justo un poquito antes de recibir, es capaz de mirar. Pero hay muchas veces que eso es muy complicado. ¿Vale? Por ejemplo, y volvemos a jugar, chicos. Sacáis de fondo. Sacáis de fondo uno. Hay que hacer tres filas. Una fila allí. ¿Vale? Ahí más que una fila, con que os pongáis dos me vale, porque así no les tapáis. Os ponéis uno detrás de otro y ya está. Y el resto del equipo repartido en dos filas. Una fila... Sí, sin balón, balón solo allí. Una fila aquí en prolongación de tiro libre. ¿Vale? Y otra fila aquí en medio campo. Salida de presión. Salida de presión. Es que parece que las paradas son solo importantes para atacar. Ya, pues para atacar hay que salir de tu campo. Hay que salir de tu campo. Y muchas veces no podemos salir de nuestro campo. Y os voy a decir por qué no podemos salir muchas veces de nuestro campo. Porque las recepciones son una mierda. Con M mayúscula. ¿Vale? O por esperar el pase. Me lo quitan. O por ir al pase. Pero querer recibir en el mismo sitio en el que llega el balón. No, tíos. Si estoy sacando la presión y me están presionando y me están defendiendo de verdad. Yo no puedo recibir en el mismo sitio donde llega el balón. Tengo que avanzar con el balón controlado. Con una parada. ¿Vale? Entonces, jugador en tiro libre. Juegas. Más o menos medio campo. Ahí. Perfecto. ¿Vale? Situación clásica. Situación clásica. Este tío recibe un bloqueo. ¿Vale? Recibe. Pero tú tienes que buscar ese bloqueo, ¿eh? Ahí. Y a balón. O derecha-izquierda. O izquierda-derecha. A mí me da igual. Ida por la bola, ¿eh? Ida por la bola. Es decir, donde toca la bola. Yo he tocado la bola aquí. Ahí es imposible que te quedes. Porque ahora tienes que dar dos pasos. Uno, dos, para mirar. Para mirarle a él, que juega. Y para mirarle a él, que también juega. O uno, dos. Sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo, sigo viendo. ¿Vale? Nada de uno, dos. Y los dos pies allí. No veo nada. Bueno, a estas de aquí. ¿Vale? Pero no veo nada. Y yo necesito ver. Ahora solo quedan siete segundos. Y necesito ver. Parada en dos tiempos. De forma que gires hacia algún lado y veas el campo. ¿Vale? Y invertimos. Balón va a la derecha. Ahora tiene que venir hacia la izquierda para atacar. Nuestro jugador grande o un poste o un alero alto que trabaja lado contrario y va a cabecera. Bien. Esta recepción sí que conviene, conviene que sea izquierda-derecha. ¿Vale? Tú me pasarías a mí. ¡Pum! Y giro de forma natural para ver el campo. Pero, si voy muy apretado, muy, muy apretado. O sea, no le he conseguido engañar. Este tío está aquí defendiendo un poco por delante. Vale, salgo. Pero no le consigo engañar. Le llevo aquí, le llevo aquí, le llevo aquí. ¿Os acordáis de la del reverso? Entonces yo recibiría a Xi para atacarle en reverso. O para pasar a otro jugador. ¿Vale? Pues venga. Entro en el bloqueo, salgo del bloqueo. Ojito, ojito con esto. Eso es. Acorta la línea de pase. Error típico. Agrandar la línea de pase. Hacerla mucho más grande. Si queremos recibir hay que acortar la línea de pase. Yo, si cojo el bloqueo y salgo hacia acá, le das un segundo a tu defensor para meter la mano. Pero si coges el bloqueo y recortas, hombre, no te vayas a la esquina. Hay que recibir por esta zonita de aquí. ¿Vale? Recortar la línea de pase. Ojo que de estas, el que más la caga es el del bloqueo. Porque pone el bloqueo... Venga, más lejos. No, más lejos no. Pongo el bloqueo. Un pasito fuera y cerquita. Y jugamos. Dos apoyos. Pivotando. Pivote ofensivo. ¿Vale? Porque voy siempre con pie interior. ¿Entendido el ejercicio? Vale. Simplemente el ejercicio acaba cuando tú recibas y salgas para allá con bote tras pivote. Hay que mirar. Primero mirar, luego botar. Venga. Rotamos a derechas. Venga. Más larga la parada. Más larga la parada. Más larga. Ataca el balón. Vale. Estas son exterior e interior. Venga. 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 Vamos derecha. Rota tú mismo. Venga. Vale. Miramos. Recibo y miro. Ataco. Vale. Perfecto. Bien. También puedo salir cruzado. ¿Eh? Recibo. Salgo cruzado. Ida ahí a cabecera. A cabecera. Ida a cabecera. Sin miedo, sin miedo. Ahí a cabecera. Venga. No enseñéis la bola. No enseñéis la bola sin mirar. No enseñéis la bola sin mirar. Eso es. Venga. Vamos. Venga. Bien. Vale. Cruzada. Eso es. Venga. No te pares. Te separas de la línea de pase. ¿Ves que estás en la misma línea del tiro libre? Tú cuando estés aquí, metes al tiro en el bloqueo y atacas balón. Habéis hecho algunos exterior e interior, me parece bien. Vale. Ahora vamos con exterior e interior, que no las hemos tocado aún, pero cambia completamente el rollo de los pies. ¿Vale? Bien. Un poquito más. Vamos a intentar ir con talón. Con talón. ¿Vale? Talón, apoyo, talón, apoyo. Venga. Vamos. Eso es. Vamos a lanzar el talón. Vamos a lanzarlo como si fuera una entrada canasta. Vale. Vale. Bueno, está claro que cuando les entrenan, les entrenan con el exterior y me parece bien. Venga. Venga, dos más y cambiamos a exterior. Venga. Venga, dos más y cambiamos a exterior. Ahora ya todos ahí, una fila y aquí otra filita. ¿Vale? Entonces, vamos con... Vamos con... Va, el pie derecho y pivote defensivo con el izquierdo. Entonces, viene aquí la pelota. ¿Vale? ¿Ok? Incluso vamos a irnos. Es como si aquí os pusieran un bloqueo. Entonces, venís, vais a rizar, pero buscáis esto. Exterior, interior. Ahora ya no hay talones. No se apoyan los talones de ningún pie. Si voy a tirar punta a punta. Me quedo sobre las... No de puntillas, pero sobre la parte delantera. Para ser mucho más reactivo. Sobre todo con juniors. Con peques, con peques, sí que podéis apoyar talones para que equilibren la espalda y tiren. Con estos tíos, hay que pedirles ya que tiren desde las puntas. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? Es abismal. Es un tema de equilibrio y fuerza aquí, en el tren inferior. ¿Vale? Venga. Vamos. Aquí, desde aquí. Venga. Esa fila más abajo. Eso es. Venga. Un poquito más abajo la fila. Aquí. Venís con bote. Venís con bote desde abajo y pasáis. Venga. Venís aquí con bote, con mano izquierda. Y pasáis. ¿Vale? Venga. Joder. Vale, vamos un poquito más cerca para que el tiro no sea tan lejano. Subís desde... Empiezas. Pun. Y ya vienes aquí. Y sobre el tiro libre tiras. ¿Vale? Venga. Igual. Finta ahí, puerta atrás. Me voy arriba. Derecha, izquierda. Eso es. Venga. Vamos. Siempre que hagáis trabajo de recepciones, si ya no es en plan solo para pases, tenéis que meter alguna situación real de juego. ¿Vale? Alguna situación real. No tiene... Bueno, real. Parecida. Real no es porque no hay defensa. ¿Vale? Luego, obviamente, meteríamos defensa en el receptor. En el receptor. Una defensa que llegara tarde. ¿Vale? Que llegara tarde, pero que llegara y que tuviera que estar atento. Y luego meteríamos defensa en el pasador, que ahora mismo está pasando como le da la gana. Vale. Parad un segundito. Un segundito. Que se os está yendo de las manos. Punto número uno. Id despacio. Si queréis, podéis hacer esto deprisa. Aquí, ahí. ¡Pum! ¡Pah! Ahora, cuando lleguéis aquí, bajad la velocidad. ¿Vale? Pedid la bola. Y podéis dar tres apoyos, incluso. Pero vamos a hacerlo con dos. ¿Vale? Entonces viene la bola. ¡Pum! ¡Pum! Y tenéis que equilibraros. Es decir, no apoyamos talones, pero nos equilibramos. No recibimos así. Así no hay equilibrio. ¿Ok? Vamos a ponerlo incluso... Más fácil. El ángulo del pase de abajo arriba. ¿Vale? El ángulo de pase de abajo arriba. ¿De acuerdo? Y ahora es más fácil recibir porque el balón va hacia arriba. Y el jugador cuando ataque el pase también quiere ir hacia arriba. Quiere ir hacia arriba con el pie derecho. ¿Vale? ¿Ok? Venga. Vamos allá. Eso es. Venga. Bien. No os alejéis tanto. Solo es... Eso es. Es orientar el cuerpo. Eso es. Orientar el cuerpo. Venga. No hay tiro. Salida cruzada. No hay tiro. Salida cruzada. No hay tiro. Salida cruzada. Igual. 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 Recibo. Derecha, izquierda. Ojo. Paramos. Misma recepción. Derecha, izquierda. No hay bola. Cruzada. Si recibo con derecha, izquierda. Si recibo con derecha, izquierda. Esta es la cruzada. ¿Vale? Puedo hacer cruzada hacia la derecha. O la de antes. Acordaos. Directa. Arrastrando balón hacia la izquierda. ¿Vale? Haced la que queráis. Pero si vais a la derecha es cruzada. Si vais hacia la izquierda es... Arrastrando la pelota. Como si fuera un cambio de mano por delante. ¿Vale? Venga. Pero parad tranquilamente. Parad tranquilamente. Derecha, izquierda. Bueno. Complicada, ¿eh? Pero si os dais cuenta, en la salida de presión iban con exterior interior. Iban con pie alejado y lo hacían bien. Bueno, yo creo que de estas de pararnos, solamente vamos a ver una más. Para darle un poco también de aplicación al jugador interior. Igual que antes. ¿Vale? Entonces, ahora sois jugadores interiores. Estáis aquí. Bueno, vais a estar allí. Vais a estar aquí. Jugadores interiores, aquí. Y los pasadores estáis en cabecera. ¿Vale? Y así trabajamos el otro pie. Bueno, perdón. Sí, cabecera. Pero le vamos a dar realidad a esto. Juego en cabecera y me separo para que subas a poste alto. A poste alto. A poste alto. Ahí, al centro del tiro libre. Y vas a recibir con... Eso es. Con la pierna que va hacia la pelota. Y flexionas. Porque desde el tiro libre, un jugador puede tirar. ¿Vale? Puede salir. O puede cintar y salir cruzado. ¿Vale? ¿De acuerdo al ejercicio? Entonces. Aquí igual. Un poquito de realidad. ¿Vale? Hacemos que vamos a línea de fondo y cambiamos para recibir y jugar. Hacemos que vamos y no vamos. Venimos arriba. ¿Vale? Venga, trabajo de recepción. Y lo importante son los pies ahora. Eso es. Armad el brazo. Mirad el juego. Mirad el juego. Mirad el juego. Que a lo mejor ese tío corta. Izquierda, derecha. Venga. Izquierda, derecha y me planto ahí. Pum, pum. Mirad. Mirad primero. Aquí una forma de que miren es un código. Les pongo un 1. Tiran, les pongo. Les hago así, salen por allí. Les hago así, salen por allá. ¿Vale? Stop. Stop. Vale. Tienes que recibir hacia el balón. No hacia el triple. Hacia el balón. Tú, desde que haces tu trabajo de recepción, vas al balón. Y el balón viene en esta dirección. Pues ataco el balón en esa dirección. No lo ataco en esa. ¿Vale? Recorto el pase. Ahora me equilibro. Y si yo me quedo quieto, tiráis. Si yo os cierro este sitio, salís por allí. Y si yo os cierro este sitio, atacáis por allí. ¿Queda claro? Va. Juego. Va. Bien. Siguiente, vamos. Vale. Venga. Ahora ya tiene que recibir y pensar. Ya estamos complicándoles la vida. Venga. Vamos. Ahí estamos. Venga. Sin hacer pasos mejor. Vale. Te lo he hecho tarde. Venga. Ahí estamos. Bien. Izquierda, derecha. ¿Lo tienes fácil? Eso es. Vale. Ok. Suficiente. Echamos un traguito de agua. ¿Vale? Descansamos un segundito. Bueno. Hasta aquí el trabajo que queríamos hacer de recibir y parar. ¿Vale? Recibir y parar. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para muchas cosas. Pues para tirar, para pasar, para ver el juego, para esperar, porque hay un sistema y necesito dejar que alguien se mueva. ¿Vale? Oye, mientras alguien se mueve, yo veo opción de atacar. Vale. Rompo el sistema. Pero es muy importante que enseñemos a los jugadores a recibir y parar. Igual de importante que les enseñemos a recibir sin parar. Pero si reciben sin parar, tiene que ser porque lo decidan así. No porque les venga bien. ¿Vale? Muchas veces, por ejemplo, saliendo de una presión, aquí hay un buen pase, aquí hay un buen pase de inversión y seguimos invirtiendo, otro pase a un alero que corre por el lado débil, ¿vale? Y le dan un pase aquí, llegando un defensor. Y lo ve. Pero decide seguir. O sea, no es que decida seguir, es que lo fácil es seguir. O sea, lo fácil, recibiendo un balón de atrás adelante en carrera, lo fácil es seguir. Comerte al defensor, botártela en el pie y perder el balón. La posesión. Y ahora sacan ellos. Lo difícil es parar. Y ahí muchas veces hay que parar y salir al otro lado. Aunque sea hacia adelante. Y esa parada es costosa. Es costosa. Muchas veces, el balón. Porque además ese pase no va como iban estos pases. Todos estos pases iban a la altura de los hombros, más o menos. Pero este pase de salida de contraataque va arriba. Y hay que ser capaz de cogerlo, ver el juego y jugar. Y esto solamente es capaz de hacerlo el jugador si sabe parar. Si sabe parar. Si no sabe parar, se pega un castañazo. O se torce un tobillo. ¿Vale? Porque irá con las puntas de los pies. Y las puntas de los pies no tienen estabilidad en una parada. Me refiero a esta velocidad. Encima tienes que saltar. Pierdes la referencia del suelo. Bueno. Pues es más fácil caer con talón-pie. Que de puntillas, torcértelo, perder la bola. Y encima, vamos, todo mal. ¿Vale? Entonces, muy importante. Recepciones en estático. Paradas en dos tiempos. Talón-apoyo. Exterior-interior. ¿Vale? Bueno. Vamos con las recepciones en el aire. Estas son las de toda la vida. Lo que pasa es que hace un tiempo que nos han metido lo del paso cero. Pero ya sabéis que no siempre se recibe con un pie en el suelo. Puedo recibir un rebote y tengo que saltar y cogerlo. Puede que el pase vaya un poquito bombeado porque el defensor cambia la trayectoria y mi receptor cambia la trayectoria. Puede que el pase sea malo y no vaya donde yo quiero. Bueno, pues tengo que cogerlo. Se coge el pase siempre. Como sea. Se controla y a partir de ahí generamos. ¿Vale? Entonces. Mirad. Venid uno. Por ejemplo tú. Ven. Si yo te digo que tú vienes desde allí. Desde 45. ¿Vale? Ponte más o menos un poquito abierto aquí. 45 para que lo localicéis siempre. Es continuación de tiro libre. Además aquí la tenéis pintada. ¿Vale? Esto es 45. Un pie a cada lado del tiro libre. Aquí tienes 45 grados. Lo digo porque muchas veces los jugadores no lo encuentran o molestan. Y en campos como este es muy fácil. Entonces. Si yo te digo que te tiras la pelota. Toma. Te tiras la pelota. Recibes en el aire. O sea. Un balón que bote. Saltas a por él. Y atacas la canasta. ¿Vale? ¿Cómo lo harías? Venga. Hazlo. En vez de explicarlo, hazlo. Vale. Stop. Pues ojo. Que no es lo normal. ¿Qué ha hecho? Venga. ¿Qué ha hecho? Sí, sí. Me tenéis que decir cuál ha sido el último pie que ha apoyado y el primer pie que ha apoyado. No. ¿Cómo que sí? Claro. ¿Qué cojones sois? ¿Espectadores? ¿Palomitas para ver el baloncesto? ¿Sois entrenadores? Y se acabaron los palomitas. Una hoja y un papel para ver básquet. Y grabando. Y echando hacia atrás y play. Y atrás y play. Y cámara lenta. Correcto. Último pie en el suelo. Ahora lo va a hacer. Y ahora como ya sois entrenadores y no hay palomitas. Último pie suyo en el suelo. Primer pie. Después de cogerlo. Primer pie de apoyo en el suelo. Último pie antes de saltar. Primer pie al caer. Juega, tío. Ahora ya estabais avisados. Último pie en el suelo. Muy bien. Primer pie en el suelo. No. Cambia pies. Él cambia pies. Lo normal. Lo normal. Y por eso he dicho cuando lo has hecho que me ha gustado. Lo normal. Es. Último pie. Primer pie. Esto es lo normal. Y lo normal es que sea el pie interior. Es decir, si voy por este lado, el pie interior es el izquierdo. Lo normal es esto. Salto. Ataco. ¿Vale? Lo que ha hecho él es muy americano. Que es cambiar pies en el aire. Así es como atacan todos los NBA. ¿Vale? Pum. Pum. Cambia pies. Una pequeña tijerita. Se mantiene en el aire un poquito más. Ve el juego. Puede incluso no atacar. Puede incluso no atacar. Y atacar después. Venimos, chicos. A este lado. Bien. Entonces. Primera opción. Pie interior. Mismo pie. Mismo pie. Es decir, autopase. Derecha. Derecha. Ataco. ¿Vale? Hacedlo despacio hasta que la agarréis. Es como si le dieran a la cámara lenta. ¿Eh? Pum. El bote rápido. ¿Por qué? ¿Por qué el bote rápido? Hay que liberar el pie de pivote. Hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Pum. Y corro. ¿Vale? Venga, va. Vamos. Derecha. Derecha. Y voto con la izquierda. De momento voto con la izquierda. Se puede, ¿eh? Perfecto. Venga. Derecha. Muy bien. Derecha. Derecha. Pero cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo. Controlar el balón. Separadlo del cuerpo. Separadlo. Ahí. Eso es. Derecha. Derecha. Muy bien. Hay que entrenar las tres opciones. Pie interior, pie interior. Pie exterior, pie exterior. Pie interior, cambiar pies. O pie exterior, cambiar pies. Las cuatro, perdón. ¿Vale? Lo que pasa es que dependiendo del lado, hay algunas que son más naturales. Pero se pueden hacer las cuatro. Se pueden hacer las cuatro. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Pero, eh, saltad y atacad el suelo. Saltad y atacad el suelo. Bien. Vale. Ahora, más exagerado. ¿Para qué? Para aprender a evitar hacer pasos. Estamos muy arriba. Y tenemos que bajar rápido el balón. No puedo botar desde aquí arriba. Vale. Estamos muy arriba. Un pase malo. Hay que bajar rápido esa pelota. Bajar rápido esa pelota. Derecha. Y lanzar la pelota antes de levantar la derecha. Cuando se empieza a entrenar, lo normal es que hagan pasos. No pasa nada. Se les va corrigiendo. Pensad que el pie derecho está clavado. No hasta que escuchéis el pum. Cuando soltáis, ya podéis levantar el pie. ¿Vale? En cuanto el balón cae de la mano, ya podéis levantar el pie. No tiene que tocar el suelo. ¿Vale? Vamos. Vale. Venga. Cuanto más aire, más difícil. Pero es que a veces el balón va así. Si son capaces de hacerlo con mucho aire, lo harán con muy poquito aire y lo harán muy bien. Ahí está. Y ahora, en el aire, ya en el aire os vais a girar. Antes de tocar el suelo, antes de tocar el suelo, vuestros hombros cambian de estar mirándoles a ellos a estar mirándoles a ellos. Apoyo, puntera, ataco. ¿Vale? Y podéis atacar con mano izquierda o con mano derecha. ¿Ok? Va. Derecha, derecha. Los pies igual. Derecha, derecha. Id hacia allá. Hacia allá. Pues te ha subido, ¿eh? Venga. Bien. Muy buena. Bien. Bien. Vale. Muy bien. Ok. Izquierda. Derecha. Último pie. Último pie que toca el suelo. Izquierdo. Aire. Derecho. Ataco con izquierdo. Mirad. Aire. Es como cambiar pies. ¡Pum! Sorprendo. Empujo un poquito. Lateral. ¿Vale? Mirad. ¿Ok? Despacito. Vamos. Sí, ahora es. Ahora es. No lo tiréis muy alto. Izquierdo. Derecho, izquierdo. Izquierdo. Derecho, izquierdo. Izquierdo. Derecho, izquierdo. Vamos. Derecho, izquierdo. Eso es. No pasa nada. Izquierdo. ¿Has hecho derecho? Izquierdo. Cógelo. Calma, tíos. Es un paso a la pata coja. Vais andando y hacéis. Lo cogéis y caéis con el otro. ¿Vale? Paso a la pata coja. Y caéis con el otro. Con el derecho. Venga. Vamos. Despacito. Sí, sí. Otra vez no. Vamos a hacerlo bien. No. Izquierdo. Ahí. Casi. Venga. Vale. Gira del cuerpo. Gira del cuerpo. Vale, vale, vale. Bien, bien. Muerto. Venga. Vale. Bueno, como veis. Como veis hay que entrenar. O sea, que no lo sepan es normal. Porque ya os digo que lo que se suele entrenar es pie de fuera, pie de fuera. Pie de fuera, perdón, pie de dentro, pie de fuera. ¿Vale? O sea, suele ser siempre a la pata coja. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Si vengo por este lado suele ser derecha, derecha, para orientar el hombro izquierdo. Y si es por allí, izquierda, izquierda. ¿Vale? Ahora, vamos a cambiar un poco el chip. Lado derecho, izquierda, izquierda. Lado derecho, izquierda, izquierda. ¿Vale? Protegiendo más. Menos posibilidad de pase, de pasos. Y mano derecha. O sea, mano izquierda o mano derecha. O sea, yo doy el balón aquí. Ahí, que parezca que vais hacia afuera y vamos hacia adentro. Control corporal. Si no controlan su cuerpo, no van a poder jugar. Control corporal. ¿Vale? Izquierda, izquierda, de momento. Vamos. Salgo un poco más ahí. Ahí, más. Más así en línea recta. Vamos. Eso es. Venga, salid un poco más. En vez de ahí, salid desde aquí, chicos. ¿Vale? Izquierda, izquierda. Bien. Izquierda, izquierda. Pero cógelo. Izquierda, izquierda. Cojo izquierda. Izquierda, cojo izquierda. Eso es. Bien. Venga. Bueno, esta es la opción más complicada, pero ahí está. ¿Vale? Izquierda, derecha. Cambio pies. ¿Vale? A ver si ahora os resulta más fácil. Es el de antes. Es el de antes. Izquierda, derecha, izquierda. Es el de antes. El de antes. Izquierda, derecha, izquierda. Venga. Izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. El de antes. Ahí estamos. Venga. Bueno. Venga. Bien. Vale. Venga, que lo haga todo el mundo una vez. Bueno. Mirad, un ejercicio útil. Vamos a hacer dos filas. Y vais a atacar como os dé la gana, pero en el aire. ¿Vale? Entonces, una fila aquí y otra fila allí. Entonces, un poquito de libertad. Hemos visto ya todas las opciones. Les vamos a dar libertad. Pues nada. Mitad y mitad. El primero sin balón. El primero sin balón. Ejercicio muy sencillo. Cinto. Voy balón. Más o menos lo ataco por aquí y ataco hacia el lado contrario. Ahora tú cintas, vas a balón, cinto, voy a balón. Haced lo que queráis, pero en el aire y atacando. ¿Vale? ¿Ok? Venga. Un poquito para que se suelten. Y es una rueda, por ejemplo, de recepciones en el aire. Se puede hacer horizontal y se puede hacer vertical. ¿Vale? Se puede hacer vertical también. Y se puede hacer de cabecera a 45. Vamos. Moveis los conos y hacéis la rueda en diferentes ángulos para que ataquen el aro por diferentes partes de las líneas. ¿Vale? Venga. Muy buena. ¿Os dais cuenta la de cambiar pies que es letal? Letal. Sobre todo si se sube y no apoyas los pies hasta que flexionas. Lo hace súper bien este chico, ¿eh? Bueno, muy americana y muy yugoslava. Muy serbia esta salida, ¿eh? La que os he dicho. Vale, pues vamos a aplicar esto a algo muy natural como es el mano a mano. ¿Vale? Algo muy natural como es el mano a mano. Te echas un poquito para allá. Vamos a jugar en aquel lado, ¿vale? Hacemos cabecera y 45, ¿vale? Aquí, chicos. Ahí, ¿vale? Eso es. El mano a mano. Prácticamente está en todos los niveles. Se puede jugar mano a mano, pues desde finales de Alevín hasta las Olimpiadas. ¿Vale? Otra cosa es lo que generas con un mano a mano bien jugado, con un mano a mano cutre, con un mano a mano en salto, con un mano a mano en carrera, con un mano a mano que el balón vuela, con un mano a mano que el balón está agarrado. Y luego, ¿cómo continúa el del mano a mano? Si bloquea, si continúa, etcétera. ¿Vale? Mano a mano limpio, limpio. Yo vengo aquí, con mano izquierda. Juego a derecha. Él hace una pequeña cinta y sube a por el mano a mano. Aire. Y quiero aire suyo. Es decir, no vamos a dar el mano a mano parándonos. Ninguno de los dos nos vamos a parar. ¿Vale? Lo voy a hacer a cámara lenta. Yo vengo votando. Tú vienes. Cojo aire. Se lo subo un poquito. Se lo subo un poquito. Y él va a atacar. O va a atacar con derecha, izquierda. Quiero decir, o derecha, derecha, izquierda. O va a atacar con derecha, izquierda, derecha. O va a atacar con derecha, izquierda. Con izquierda, derecha, izquierda. Lo que sea. Tenéis las tres opciones. Pero lo aplicamos al mano a mano. O sea, que no es solo para dar un pase y que corran. Que se puede hacer con muy poquito espacio. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. Eso es. Eso es. Venga. Eso sí, hay que atacar antes del cono. La única norma es que ese tío ataque antes del cono. Aquí no podéis llegar. Aquí no podéis llegar. Aquí no podéis llegar. Aquí no, 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 no. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Venga. Eso es. La más fácil. Derecha. Perdón. Derecha, derecha. La más eficaz. La más eficaz. Izquierda, derecha, izquierda. Es la más eficaz. Porque te deja estar un ratito más en el aire. Un ratito más en el aire. En el aire no quiere decir arriba, sino desplazándote. ¿Vale? Que puede ser hacia adelante. Venga. Vale, perfecto. Bueno, simplemente una aplicación, pues, que no es solamente le paso a un tío que está por allí saliendo de un bloqueo, etcétera. Vamos con lo más, lo más evidente. Recibir en carrera y seguir para adelante. ¿Vale? Entonces, esa fila se va a ir atrás. Aquí más o menos. ¿Vale? Con que graves, con que graves esta parte de aquí es suficiente. Aquí solamente va a haber un pase. Bueno, solamente. Quiero decir, muy importante este pase. ¿Vale? Y estos jugadores vais a salir desde aquí. Un poquito más adelantados que el balón. ¿Vale? Bien. Importante. La charla es sobre recepciones. No hay por qué agarrar el balón en una recepción. ¿Vale? Y este es un gran ejemplo. No hay por qué agarrarlo. Entonces. El problema de este ejercicio es que dependemos mucho de la aprendizaje. De la precisión del pase. O de la imprecisión del pase. Porque lo que queremos es. Que yo voy a correr. Y tú me lo vas a tirar. Atrás. Pero no que se pierda. ¿Vale? Sino en vez de aquí. Me lo vas a tirar aquí. Acércate un poco más. Iros a la raya naranja. Raya naranja. Vale. Entonces yo voy a ir corriendo. Tú me lo pasas. Y tenemos. Tenemos que. Saltando. Un poquito hacia adelante. Saltando un poquito hacia adelante. Recuperar la pelota. Arrastrarla. Y entrar a canasta. ¿Queda claro el ejercicio? Bien. Detalle. No tiréis. Una vez que tengáis control de balón en los dedos. No lo tiréis hacia el centro. Tenéis que tirarlo. A vuestra mano derecha. Alejarlo de la defensa. Es un cambio de mano por delante. ¿Vale? Pues venga. Vamos. No se puede agarrar. Hay que orientarlo con la mano izquierda. Venga. Eso es. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un pase malo. Venga. Eso es. Eso es. Muy bien. Venga. No pasa nada. Tirádselo atrás. Pases malos. No. Pase malo. Vale. Esperad. Esperad. Tenéis que estar por detrás. Para. No tengáis prisa. No tengáis prisa. De hecho. Vale. No tengáis prisa. Es decir. Tú sales corriendo. Eso es. Que tenga que saltar. Pero quedarse para arrastrarlo. ¿Vale? Que en el aire diga. ¡Oh! Tengo que volver. En el aire tengo que volver. En el aire tengo que volver. Arrastrar. Y continuar. Venga. Vamos. No lo paséis al cuerpo. Pasadlo atrás. Venga, chicos. Ahí, 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 ahí. Venga. Vale. Valor arriba. Venga. Aquí atrás. Aquí atrás. Venga. Casi. Tranqui. Tranqui. No os preocupéis. Descansamos. Venga. Esa es buena. Bien. Vale. Ok. Agárralo. Ay, qué buena. Porque va esta. Ahora va esta. Ojo. Estamos prácticamente con su mano mala de casi todos. A ver, ven aquí. ¿Cómo te llamas? Ven, ven. ¿Cómo te llamas? David, pues tienes que volver a hacer esto, tío. O sea, tienes que coger la bola aquí y pasarla por detrás. ¿Vale? Bueno, para empezar, ¿cómo entrenaríamos esto realmente? Sin pasador. Lo que pasa es que quiero que sea un poco más dinámico. Sin pasador yo habría puesto a estos chicos aquí un balón, cada uno con un balón, correr y arrastrar. Correr, saltar y arrastrar, correr, saltar y arrastrar. Cada uno con un balón. Por todas las partes del campo, me da igual. Voto, salto y arrastro. Y ahora lo mismo. Voto y me lo llevo por detrás. Vamos al lío. Todos, todos. Venga, alguien más con balón por allí. Muy bueno. Sí, señor. Vale, jodido, es jodido. Bien, venga, vamos. Oh, venga. Vale. Hay que girar la muñeca. Oh, qué buena. Vamos. Eso es. Y luego estas cosas les molan, ¿eh? Esto les mola. O sea, si fuera con la mano buena, cogerían muchas más, os lo aseguro. No lo vamos a hacer para no comprobarlo. No, cogerían más. Imaginad, ¿eh? Esto es muy difícil. Este gesto de dedos es muy complicado. Bien, 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 eso es. Vale, stop. Ahora, en vez de correr hacia allá, cortas. Es decir, tú cambias tu dirección. Tú vas corriendo y cortas. Te lo tira mal, te lo tira mal. Y lo recuperas. ¿Vale? Venga. Pero ahora es cortando. Como me acerco al balón, aunque el balón vaya atrasado, voy recortando la trayectoria del balón. Es más fácil medirlo. Y sobre todo, el ángulo. Antes era frontal a frontal. Ahora es de diagonal, recibo, de diagonal a frontal. Este es más fácil. Como un cambio de mano por espalda. ¿Vale? Siempre es más fácil si voy hacia los lados que si voy de frente y cambio de frente. ¿Vale? Venga, vamos allá, chavales. Venga. Venga, vamos. Venga, bueno, con reverso. Pasad un poquito más templado. Ese es buen pase. Templadito. Un pase templadito. Que no vaya fuerte. Templado, suave. Ahí, muy bien. Venga, vamos, que lo cazamos. Muy fuerte. Demasiado fuerte. Más suave. Bueno, venga. ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vaya. Nos ha fallado la parada. Vale. Un poquito más cerca. Un poquito más cerca todos. Ahora, el balón, en vez de ir donde me resulta cómodo, va a ir un poco más arriba y un poquito más delante. De forma que el salto va a ser ahí. Y lo vamos a bajar, pero ojo cómo lo vamos a bajar. Cuando yo toco el balón, tengo los dedos arriba. Lo vamos a bajar con los dedos hacia abajo. No lo vamos a bajar con los dedos hacia arriba porque este es el resultado. Lo vamos a acariciar hacia el suelo, como en el crossover. Lo vamos a llevar hacia el suelo y vamos a ir a canasta. Pase templadito. Templado es... Ok. Entonces tú sales. Hay que estirar el brazo. Hay que amortiguar, amortiguar. Sigo corriendo. Y al suelo. ¿Vale? Venga. Vamos. Vamos. Tirádselo más delante. Venga. Ahí estamos. Casi que se vaya afuera. El balón casi que se vaya afuera. No, más hacia acá, más hacia acá, más fuera. No tan... Esperad, esperad. Salid un poquito... Salid un poquito por delante. Tú tienes que tirar el balón, que realmente el balón templado se salga afuera. Él tiene que cazarlo y meterlo en el campo. ¿Vale? Va. Venga. Ahí lo tienes. Venga. Vamos. Hay que saltar. Bueno. Un poquito más fuerte. Ahí. Venga. Un poquito más fuerte. Bueno. Venga. Si no es tanto que vaya muy alto. Un segundo. No es tanto que vaya muy alto. Ponte atrás. Va. Corre. Corre. Esa es la idea. Que vaya hacia afuera. Que se salga. Y tú tienes que cogerlo y meterlo en el campo. Venga. Cogerlo y meterlo en el campo. Bien. Ahora. Si el balón os va al cuerpo. Si el balón os va al cuerpo. Pues lo que hemos estado haciendo aquí. Si el balón os va atrás. Pues lo que hemos estado entrenando. Por delante o por detrás. Y si el balón os va pasado. Pues. O hacia adelante. O hacia detrás. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces. Yo molesto al primero. Y ahora tú molestas al siguiente. Va. Jugamos. Va. No tienes que robar. Solo molestar. Venga. Pero ahí. Cachondos. Ponte a molestar. Así. Bim bam. Ponte. Ponte. Que no solo son estos. Que también están estos. Y estos. ¿Vale? O sea. Que no es solo por arriba. Venga. Vamos. Y dale espacio. Venga. Ahora tú queda a ti. Dale espacio. Dale espacio. Eso es. Venga. Bien. Venga. Paso y molesto. Venga. Bien. No dejo de correr. No dejo de correr. No dejo de correr. Venga. Molesta. Después de pasar molesto. Venga. No. No hace falta bombeado siempre. Simplemente molesto un poco. Eso es. Bien. Recepción en el aire con agarre. Bien. Oriento. Bueno. Pues tenemos. Recepción con agarre. Recepción orientando. Esto al final cuando sales en el partido. Porque no me digáis por qué. Cuando lo intentas entrenar. No son capaces de dar el pase mal. Pero en el partido. El pase va mal. Va atrás. Va adelante. Va que me lo como en el hombro. Bueno. Pues hay que tener soluciones. ¿Vale? Bien. Ok. Perfecto. Vale. Chicos. Una cosita. Solo un detalle. Déjame la pelota. David. Mirad. Cuando. Cuando se entrena la recepción en carrera frontal. Voy a poner el con aquí. Para saltarlo simplemente. Lo normal. Lo normal sigue siendo. Pie de suelo. Pie de apoyo. Es decir. Viene el balón. Salto. Y pie de suelo. Pie de apoyo. ¿Vale? Pero se pueden cambiar los pies. Se pueden cambiar los pies. Viene el balón. Es decir. No caigo con el derecho. Salto con el derecho. Pero no caigo con el derecho. Caigo con el izquierdo. Y eso me permite avanzar. Es una pequeña pedalada en el aire. ¿Vale? Ahí me viene el balón. Salto. Y cambio pies en el aire. Lo mismo que cambiábamos pies lateral. Que ha hecho... ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas? Lo que ha hecho Álvaro cuando hemos empezado a explicar la recepción lateral. Eso se puede hacer frontal. Frontal. Igual. Cambiar pies. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Igual. Se da una pequeña pedalada en el aire. ¿Vale? Bien. Ahora, chicos. Vamos a jugar dos para dos continuo. Poneos la mitad. ¿Es irreversible? Bueno. Bueno, da igual. Y esta por el otro lado, ¿qué es? Blanca. ¿Solo hay tres de rayas? Bueno, pues nada. Divididos en dos equipos. Dos para dos continuo. Solo un balón. Ejercicio que sirve para todo. Pero para todo, ¿eh? Dos para dos continuo. Os voy a pedir que os echéis un poquito para atrás. Aquí. Por cuestión de seguridad. Un poquito me refiero... Dos metros. ¿Vale? Vale. Atacáis. Dos tíos defendiendo. Y el resto, prolongación de tiros libres fuera del campo. Otro. Chicos. Aquí. Prolongación de tiros libres. Uno allí. Uno allí. Echa fuera los balones. Que no te molesten. Echa fuera los balones y las botellas. Todo. Todo. Bien. Vamos a jugar un dos para dos continuo. Y vamos a meter normas que les van a obligar a hacer cierto tipo de recepciones. Entonces. Mientras ellos juegan. Mientras ellos juegan. Solo se la pueden pasar entre los dos que atacan. Solo os la podéis pasar. O al contraataque. O en penetración. Es decir. Tú penetras. Tú acompañas. Y te puede pasar. Pero no te puede dar este pase. Dale este pase. Prohibido. Este pase. Pasarse entre ellos. Para nada. Está prohibido. Entonces. ¿Qué tienen que hacer para generar juego? Pues tienen que apoyarse en los exteriores. En los que están fuera. Entonces. Pasa. Lárgate. Intenta recibir. Recepciones. En este caso. Asegura. Asegura. Viene con pierna izquierda. Pero no ataca. No ataca. Siempre hay que atacar. ¿Vale? Puedes venir con pierna izquierda. Y cambiar pie. Atrás. O puedes venir. Con pierna izquierda. Y girar aquí. O puedes venir con pierna derecha. ¿Vale? Entonces lo que buscamos son recepciones. Y ahora. Cuando aquí se acabe el dos para dos. Y haya que pasársela. O a este. Es obligatorio. O a ese. Para que salgan hacia allá. Tienen que recibir en el aire. Es decir. Les damos el pase. Y tienen que ir al aire. Y atacar. Y tienen que pasar. Y volver a jugar sin balón. Para volver a recibir. ¿Vale? Solamente pueden pasársela a su compañero. Es decir. Tú se la podrías pasar a él. Solo si vas en contraataque. Y está solo. ¿Queda claro? Bueno. Pues venga. Saca el balón. Dámelo. Eso es. Jugamos ya. Cinco minutitos. Recepciones. Recepciones. Venga. Juega arriba. Sale a recibir. Venga. Eso es. Recepciones. Vale. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Sales. Aire. Aire. Eso es. Bien. Toma. Juega. Bien. Recepciones. Buen bloqueo. Bien. Sal. Aire. Aire. Bien. Sal arriba. Bien la recepción. Acompaña. Buena. Aire. Aire. Hay que saltar, ¿eh? Hay que saltar, chavales. Venga. Bloqueale. Bien. Bien la recepción. Protegiendo para reverso. Seguimos. Estás solo. Arriba. Buena. Juega. Aire. Bien. Puerta atrás. Sale a recibir. Venga. Bien. Eso es. Stop. Ahora. Este tío no la puede coger. Pues que no la puedes coger. Para recibir. Luego sí. Es decir, que cuando te den el pase, no puedes cogerla. Tienes que jugar sobre una mano. Pero, pero, ya no es obligatorio, no es obligatorio que pase a los lados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, preparado. Aquí se ha terminado esto. ¿Quién ha cogido...? Vale. Pues ya pasamos o a uno o a otro. No la puedes coger. Juega. Vamos. Venga. Eso es. Yo habría usado la otra mano. No la mano derecha. La izquierda para cruzar. La izquierda para cruzar. No la puedo coger. Dala. No la puedo coger. Dala. 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 Stop. Otra vez. Chicos. Elegid bien la mano. Vuestro compañero antes ha usado la mano de fuera. Yo habría usado la de dentro y habría atacado el centro. Elegid bien la mano. O la derecha o la izquierda. O la de dentro o la de fuera. Ataco el centro, ataco el lado. Elegid bien la mano. Ya. Vamos. Eso es. Eso es. Ojo, ¿eh? Ojo lo que hace elegir bien la mano. Y solo tenemos dos. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? La idea de esa recepción. Solo eligiendo bien la mano ha roto la defensa. Parece una tontería. Pues no lo es. No lo es. Venga. Y ya terminamos. Bien. Uy, ahí. Recepción en reverso y salida. Recepción en reverso y salida. Vale. Stop. Muy bien, tíos. Oye, un aplauso para esta gente. Muy bien, ¿eh? Iros allí a estirar. Ahora nos hacemos una foto. A ver. Idea global. ¿Por qué este ejercicio? Esto es un ejercicio de situaciones reales. El 2x2 se puede trabajar lo que queráis. Lo que queráis. Bote, pase, recepciones, bloqueos indirectos, bloqueos directos, juego entre postes, juego dentro-fuera, juego fuera-adentro. Lo que os dé la gana podéis trabajar. Pero resulta que se nos olvida trabajar fundamentos individuales cuando nos ponemos a jugar a esto. Se nos olvida. Porque como es muy real, muy juego, joder, y qué mejor opción de trabajar fundamentos individuales que en juego real. obligando a hacer recepciones que hemos entrenado, obligando a hacer orientaciones de balón que hemos entrenado, y haciéndoles ver a los chavales que no es lo mismo una recepción que otra, y que no es lo mismo una orientación que otra. Ahí es donde les vais a enriquecer a ellos. ¿Vale? Y yo no le he dicho, tienes que hacerlo con esta mano. Le he dicho, tienes dos manos. Y ya no es obligatorio pasar. Y él suma, joder, si tengo dos manos y ya no tengo por qué orientar el cuerpo hacia afuera, voy a usar la mano que me permita orientar el cuerpo hacia adentro, que es donde se hace daño. Bueno, eso se llama táctica individual. Tener los fundamentos individuales y saber cuándo y cómo aplicarlos. La idea de siempre, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Yo lo tengo muy claro, vosotros tendréis que averiguarlo. Muchísimas gracias por estar aquí y que paséis una buena tarde. Nos vemos en otros cursos en donde sea. ¿Vale? Gracias.